hola mi familia de sonidos del mar mi nombre es josé luis lemus o mi oñi soy su guía espiritual y sobre todo aquella persona que está trabajando constantemente para ustedes para subir nueva información de crecimiento y conocimiento yoruba también acerca de conocimiento espiritual y como una herramienta también de motivación personal para todas las personas lindas que nos ven y que se están acercando a esta su casa de sonidos del mar es por eso que el día de hoy les traigo un vídeo en el cual explicaré como reflexión el por qué es importante consultarse y cómo nos permite esto crecer y sobre todo evolucionar en un campo espiritual y que nos va a permitir concretar las cosas positivas que queremos en nuestra vida sin duda alguna pueden ver mi canal un vídeo muy especial en el cual les hablo acerca de cuáles son los diferentes formas de consultarse dentro de la religión o dentro de la parte esotérica también les invito a que no se pierdan de ese vídeo y en este les hablaré muy especialmente acerca de cómo es que podemos entrar a consultarnos y qué nos va a aportar primeramente cómo nos debemos consultar nunca esperen aunque sí lo podemos hacer cuando estamos en situaciones problemáticas claro está nunca esperemos a estar jodidos como dicen en mi tierra colombia no esperen a estar mal para acudir a los santos ni mucho menos porque porque va a ser mucho más difícil más no imposible el recuperarnos y sobre todo el estar alineados de una forma positiva en una forma que nos permita crecer siempre consultémonos con la necesidad y con la curiosidad de querer tener un entorno de paz y de tranquilidad y sobre todo que nos permita entender también el que consultar nos permite prevenir orientarnos y no desviarnos con circunstancias que nos pueden distraer o que sobre todo nos pueden poner obstáculos sin duda alguna todos vivimos momentos positivos y momentos negativos y a través de las consultas podremos observar qué cosas positivas o negativas pueden venir a nuestras vidas muchas personas que yo atiendo constantemente al consultarles vienen y quieren averiguar por la vida de diez mil personas a su alrededor que si el hermano que si el tío que si la abuela y no se preocupan realmente por su vida entendiendo que cada persona es responsable de su camino de su crecimiento y sobre todo de su evolución es por eso que los invito a que cuando se acerquen a consultarse tengan en claro que siempre es preferible que estemos primero bien nosotros para que para que todo nuestro entorno esté positivo y también esté alineado es por eso que preocupémonos más por nosotros mismos que otra cosa positiva nos da el consultarnos sin duda alguna también nos va a hablar acerca de cuáles son las energías que nos vienen defendiendo y en este caso muy particularmente cuando hacemos un registro a través del dilogún con el lengua o a través cuando las personas que me ven se consultan con orula también les van a hablar acerca de qué persona perdón que orichas son los que a ustedes les vienen acompañando quién les viene guiando quién les viene orientando y sobre todo quién les va a dar o algo positivo o algo negativo para que para atenderle más para hacer ofrendas y sobre todo también para que estas energías positivas nos acompañen nos ayuden y sobre todo nos orienten en nuestro camino sin duda alguna el consultarnos también nos permitirá no desviarnos de nuestro objetivo pero no nuestro objetivo como capricho sino más bien entendido como nuestro nivel de vida y sobre todo lo que tenemos que hacer en este plano de la tierra por ahí dicen que el que nace para martillo del cielo le caen los clavos es por esto que tenemos que entender que todos tenemos en esta vida un destino y una meta que cumplir es por eso que no nos podemos desenfocar de esto y nuestras consultas les permitirá estar en claro acerca de cuál es lo que debemos cumplir en esta vida y por último les quiero explicar algo muy pero muy importante que tiene que ver y es que toda consulta es depurativa para ustedes que se consultan es algo súper positivo porque vienen a una consulta y salen más relajados salen con otra energía salen sobre todo con una hoja de ruta que les va a permitir desarrollar lo que tienen que hacer en la vida cómo limpiar o cómo mantener lo positivo y sobre todo que les va a permitir depurar porque porque cuando usted se consulta se está pidiendo el bienestar la evolución la salud todas aquellas cosas positivas y es por eso que usted va a dejar todas las cosas negativas para mí va a ser un poco más pesado pero para usted va a ser muy positivo en el momento en el cual se consulta y entiende y escucha recuerde muy bien quien quien escucha consejo llega viejo es por esto que decimos que ponemos en práctica los consejos que nos dan nuestros santos nuestros muertos y sobre todo todos los consejos que nos dan nuestros mayores es por eso mi familia linda de sonidos del mar que les quiero recordar que se pueden mantener al tanto a través de los comentarios al final de este vídeo y sobre todo también escribiéndome a mi número telefónico más cincuenta y dos uno cinco cincuenta y cinco diecinueve diecinueve cero noventa y seis mil bendiciones para todos ustedes mi linda familia de sonidos del mar espero mucho crecimiento y sobre todo muchas cosas de luz para todos ustedes mil bendiciones y muchísimo h gracias por verme